Sabías que Panamá es conocida como la tierra de Uxelas América, además de la tierra del crisol de raza, porque aquí se albergan muchas nacionalidades, se comparten muchas culturas, muchas tradiciones. También es la nuestra, la compartimos en brazas carbón y leña. Es el pedacito de tierra que está aquí, donde todos los fines de semana podemos compartir en familia, disfrutar del juego de bolas criollas, de un juego de dominó, comernos una sabrosa cachapo, una sabrosa carne en vara, una sabrosa sopa y además disfrutar de los talentos de nuestra música venezolana, que aquí en Panamá se encuentra. En el día de ayer se hubo una excelente presentación y quiero compartirla con ustedes porque Gabriel Silva, Bando de Flores, Alejandro Ramírez, Alto Históricos de Llano, Ángel Music, por supuesto los bailarines del folclor, además de esa agrupación de plantas que acompañó a estos talentosos músicos venezolanos. Por supuesto agradecerle a Henry Ochoa y a toda su familia por abrirnos las puertas de brazas carbón y leña, el templo del folclor en Panamá. Quisiera que disfruten conmigo esto lo que se vivió y para el próximo fin de semana, desde una bestia hago la invitación. Nos vemos en brazas carbón y leña. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el juntos, yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a... ¡Acuara, invito y caigada! Pero en la pasada te dejo mi inspiración. Me escalona el río a tuve, te escribo suerte regalando mi canción. ¡Acuara, invito y mucha vista que aquí llegó el panovero! Anda vendiendo panamá puerto, panamá entero. Como es para todos los votos, trataré de complacerlos. Traje palomas pichonas, sin lanitas y sin cuero, igual sea mi sorpresa. Que todita se vendió. De los tres trajes adelante, como desapareció. Lo que decía, voy a hacerle que banchete, nos daremos una paloma y cañolana. ¡No! ¡Hasta tiempo! ¡Hasta tiempo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!